¿Usted se siente realmente un mito? ¿Cómo toma esa definición? Yo lo tomo como siempre dije. En una época era la nena de mamá, ahora soy la mujer de mi casa, con Isabelita, con Martín, con mis bichos. Pienso que el cine es como un trabajo, como otra, puede ser empleada de un banco o de una oficina. Pero nadie la consideraría un mito si fuera empleada de una oficina. Luego vuelve a su casa muy tranquilamente. No pienso en mito, no pienso en nada. Solo pienso que la gente me quiere mucho y que eso me ayuda a salir adelante. Las nuevas generaciones son las que me llaman cocasarli, que tal vez me conocen a través de sus padres o de las películas que se han dado por TV. Ahora, es un fenómeno de alguna manera curioso, porque es cierto que usted concita el cariño de muchas generaciones, las mujeres en general tienden a amarla y a quererla, cuando en realidad usted interpretó papeles que no son en general los más simpáticos para ganarse, digamos, el cariño y el afecto popular. Pueden haberse visto como rivales. De hecho, había gente, hombres, ¿no es cierto?, que traicionaban, entre comillas, a sus mujeres. Usted ha contado una anécdota porque iban a ver sus películas y llegaban más tarde a la casa de repente. Sin embargo, usted conquistó el público femenino tanto como el masculino, ¿no? Pero eso fue en el comienzo, mis primeras películas. Truenos, sabaleros, el demonio cría a los hombres. A partir de India, que hacía de hija de una tribu, de los indios Macá, hija del cacique, ahí empezaron las mujeres a irme a ver, a quererme un poquito. Pero ahora, mijita, después de tantos años, ya no hay problemas con esos desnudos que yo hice, ¿no? Es un poco tonto hoy día, que a toda hora ves colas y lolas en la TV, a toda hora. Bueno, pero usted fue el primer desnudo del cine argentino. La precursora. Son 52 años del estreno del Trueno entre las Hojas, donde yo hice ese desnudo que tanto dio que hablar. Histórico. Que fue engañada, el discurso desnudo que hizo, en realidad engañada, ¿no es cierto?, por Armando Bowe. Usted pensaba... Claro. ¿Por qué no nos cuenta cómo fue ese...? Bueno, pensaba que era un río encajonado, que la cámara estaba muy lejana. Entonces no sabía de acercamiento, no sabía de nada. Y fue un escándalo, salí. A raíz de ese estreno salí en la revista Time, en Live, por todos lados. Y María Elena, mamá, se enojó bastante, ¿no? Sí, mamá se enojó en la selva, cuando le contaron que yo había hecho el desnudo allí. ¿Y qué paso? Se la quiso llevar, ¿no? Me llevo a la Elena, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, dijo... Y Armando le dijo, su hija firmó un contrato, no se puede ir. Y así fue. ¿Y usted se enojó con Armando Coca? ¿Cómo fue el engaño para que llegue a desnudarse y de pronto después ustedes aparezcan las revistas, el enojo de mamá? ¿Cómo se abrellevó? Él me llevó a ver una película de Berman, donde había un desnudo. Y dijo que quería hacer un cine distinto para poder venderlo al exterior. Porque en ese entonces, Latinoamérica estaba copada por los mexicanos. Ellos vendían sus películas y nosotros ya no. Claro. Entonces él quería cambiar. Y yo le dije, ¿un desnudo? No. Y él dice, una malla color carne. Pero la malla color carne en la selva nunca apareció. Claro. Fernando, sí. Las imágenes de la primera época, Isabel, sus primeras imágenes en cine, las primeras películas, a mí me recuerda mucho a Sofía Loren, su estilo, su presencia. Pero a contracara de los personajes que le daban a Sofía Loren, usted siempre es como una especie de cautiva. Ella siempre hace una mujer que pelea, que va al frente. Usted, por lo que cuenta en su vida, es como que estaba su madre, que tuvo mucha influencia sobre usted, y después pasó a tener, a estar bajo el ala de Armando. ¿En alguna época de su vida usted se sintió realmente como libre, que hacía lo que quería? ¿O siempre se sintió que estuvo como presionada por personalidades muy fuertes? Bueno, Borges, perdón que te interrumpa. Vos primero hablás de Sofía en el cine. Sí, sí, claro. Y bueno, conmigo estás hablando de mi vida particular. No, 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 pero por eso, porque los... Pero en sus imágenes también, en las películas muchas veces... No, siempre hice de prostituta, de mujer perseguida por los hombres. Nunca era una mujer... No la que enfrentaba, no la que desafiaba al hombre. Generalmente era un rol más sumiso, más difícil. Podría ser, podría ser. Es verdad que usted quiso interpretarle, le comentó en su momento a Armando, que usted quería interpretar a la amante de Francisco Solano López, porque eso quizás hubiera implicado hacer un trabajo más artístico, salir un poco de los papeles que hacía en las películas de Armando, ¿no? Bueno, pasa que yo admiraba mucho a Madame Lynch, que fue la amante de Francisco Solano López, el héroe paraguayo, que él la conoció en Francia, él admiraba a todos los franceses, por eso la bandera de los paraguayos tiene los mismos colores que la francesa. Sí. Y me encantaba vivir en el hotel del Paraguay, que había sido una quinta de Madame Lynch, incluso los sótanos de ese hotel era el teatro de Madame Lynch. Yo admiraba todo eso, la vida de esta mujer. Había leído un libro hecho por los americanos, muy bueno, y otro hecho por los contras, y era fabulosa la vida de ella. Incluso ella, cuando muere el marido, Solano López, lo entierra y al hijo también. Ella iba en las batallas vestida de soldado. Me encantaba hacer ese personaje. Él no lo convenció a Armando. Y decía que no era para el piñaque. ¿Y no se siente un poquito frustrada? No, mami, no, no. Yo estoy muy feliz de todo lo que he hecho en cine. Ahora, como todos los periodistas de ese entonces decían que Armando era un pornógrafo, que Armando era muy comerciante, que solo ponía desnudos para que vaya la gente, que yo debía trabajar con un director más artístico. Por eso, cuando Armando hace en el 62 pelota de cuero, que no había papel para mí, yo hago con Torre Nilsson, 70 veces 7. Y yo digo, bueno, si es un director artístico, no voy a ser desnudos, porque si no sería lo mismo que con Armando. Y no hice desnudo en esa película. Pero después se vende a Estados Unidos y me dobla una mujer. Tuve muchos problemas con eso. Fui a un abogado y todo. ¿Por qué hubo un desnudo ahí, finalmente? Sí, muy escabroso. Cuando una mujer, de un plano mío, iba una mujer... ¿A un doble de cuerpo? Claro, una americana que no se le veía la cara y hacía de todo. Desnuda, claro. Y el que veía la película quería que era usted. Claro. Claro. Y fui a un abogado, sacó mucha plata y después dijo, no, no se puede hacer nada. Sí, porque yo había continuado haciendo desnudos y no había arruinado mi buen nombre y honor, dijeron los americanos. A lo largo de...